Los institutos electorales locales, con la participación indispensable de ciudadanas y ciudadanos, conducimos y vigilamos los procesos electorales locales. Creemos que cualquier propuesta de reforma electoral debe fortalecer a la democracia local. Por ello, es importante que la población sepa que los institutos electorales en los estados promueven la democracia en sus respectivos territorios, además de realizar acciones adicionales a las que realiza el Instituto Nacional Electoral. La educación cívica es uno de los principales compromisos del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. A través del programa de elecciones escolares, este organismo ha organizado más de 1.300 procesos donde se han visto involucrados más de 500.000 estudiantes de educación básica, media y superior. En el Ople Veracruz, tan solo en el proceso electoral de 2021, realizamos más de 24.000 registros de candidaturas. Si lo contrastamos, contra las 3.473 que se realizaron a nivel federal. Aquí en Nuevo León garantizamos la integridad de los votos para la gubernatura, las diputaciones, las alcaldías y las consultas ciudadanas locales. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. En los últimos ocho años, hemos organizado y arbitrado elecciones para más de 55.000 cargos de elección popular. El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes ha organizado cuatro elecciones para la renovación de la gubernatura, además de ocho para elegir a quienes integran el Congreso del Estado y los ayuntamientos. El Instituto Estatal Electoral ha hecho historia al organizar cerca de 50 debates entre las candidaturas que aspiran a ocupar cargos de representación, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso del Estado y, por supuesto, en la gubernatura. Y de manera respetuosa solicitamos al Honorable Congreso de la Unión fortalecer la democracia en los estados y los municipios. La permanencia de los organismos públicos locales electorales es fundamental para el país. Porque la democracia comienza desde lo local. Porque la democracia comienza desde lo local. Porque la democracia comienza desde lo local. ¡Gracias! ¡Gracias!